El millón creyendo, se parece a mí El millón creyendo, se parece a mí Yo si se me vengan, yo se me vengan Yo si se me vengan, yo se me vengan Eso no sería así Hay un nuevo hermano, es el más serio así Hay un nuevo hermano, marineros todos Quieren más atamos Marineros todos, quiero con los amos Mi papá me dijo, hay un llamado a mi papá me dijo Quieren más atamos, cuídate mi hijo Yo tengo razón, cuídate mi hijo Vamos Marineros todos, quiero con los amos Marineros todos, quiero con los amos Durante tu mamá me dijo, hay un llamado a mi papá me dijo Mi papá me dijo, que no lo he dicho No hay un llamado a mi papá me dijo Yo si me vengan, yo si me vengan, yo se me vengan No hay un llamado a mi papá me dijo ¡Chau!